Bienvenidos a otro episodio, donde voy a hacer un video en español, vamos a darle las técnicas de coberturas en español, yo sé que mucha gente me ha pedido videos en español, entonces vamos a darle, aquí estoy haciendo esta cobertura, desafortunadamente no pude grabar la cobertura que hice, pero nada más porque me moví muy rápido y ya cuando me di cuenta dije, ¡ay! tenía que grabar un video en español, entonces aquí les voy a mostrar mi proceso en cómo voy a hacer la, ¿cómo se le dirá? ¿la melena? ¿de león? ¿cómo se dice? ¿la melena? se escucha raro eso, melena, el pelaje, este, en esta área de aquí, donde voy a empezar con negro sólido, con puro negro sólido, voy a hacer la, la, la melena, este, y con un voltaje de 5.0, voy a empezar en esta área de aquí, con mi aguja de 14RL, y mucha gente lo que hace, muchos artistas lo que miro que hacen es de que a veces quieren ser muy perfectos al hacer esto, donde le hacen así, quieren hacer pelitos chiquitos, en mi opinión, y solamente porque a mí me funciona y se me hace muy fregón, ¿verdad? como se mira el estilo, le hago como garabatos, el estilo del garabato, vea lo que siempre muestro en mis videos, estilo de garabatos, donde en vez de seguir las líneas, solo sigo las líneas, pero con garabatos, hago X, hago círculos, hago estrellitas, hago lo que caiga, ¿verdad? pero con que sean garabatos, la razón por la que hago esto, es porque si se fijan en muchas fotografías de, de, de leones, el pelo no está perfecto, no es de que usan pinche head and shoulders, ay, se me cayó el micrófono, espérenme, ay, espérenme, se me cayó, se me cayó el micrófono, a ver, necesito tape, espérenme, denme champú, punta, punta mi tape, punta mi tape, oh, aquí está, pero sí, muchas fotografías que he visto de leones, obviamente no tienen el pelo perfecto, ¿verdad? no lo tienen acá como suavecito, lo tienen con, lo tienen con mucha textura, entonces es por eso que yo decidí, en vez de hacer el pelo con una magnum, decidí usar a 14RL para que me diera ese, ese estilo diferente, pero como les digo, es una opinión y es algo que me funciona a mí, no digo que mi, que mi estilo o la forma que yo lo estoy haciendo es la forma correcta, solo digo que a mí me encanta como me quedan mis tatuajes a mí con ese estilo, ¿verdad? ok, sigamos, empezamos en esta área y vamos a subir un poquito con estilo acá, garabatos, vamos a darle duro, ahí está, ahí está, y nada más tengan en cuenta dónde está su contraste y dónde está su brillo del pelo, ¿verdad? para que tenga sentido. y aquí vamos a meterle un poquito más de contraste, estoy siguiendo las líneas que puse, como si pueden ver aquí, las estoy siguiendo, solo que ya al moverme más en medio, son cuando le empiezo a mover, le empiezo a desvanecer el negro, y ahí va, no tengan miedo, no tengan miedo de hacer este estilo, al principio claro que van a tener dudas, van a decir, wow, esto no está quedando, no está quedando chido, no está quedando bien, entonces van a querer cambiar a una magnum para que lo hagan suavecito y todo eso, pero tengan fe, tengan, tengan, ¿qué se dirá?, esa voluntad de decir, no, lo voy a hacer bien, lo voy a hacer a este estilo y me va a salir bien, y como les digo, al principio no se va a ver bien acá, como digamos, bien chido, ¿verdad?, no, no, se va a ver un poquito raro al principio, pero quiero que tengan paciencia, tengan paciencia, ténganse paciencia y digan, ok, vamos a seguir dándole con este estilo y me va a salir bien, sí, porque obviamente, pues un lío no se baña, o sea, el pelo va a estar tieso, va a estar cenizo, ni tiene ni sentido eso, ¿verdad?, pelo cenizo, bueno, ahí les inventé un término nuevo, pelo cenizo, con caspa y todo, les voy a contar una historia, que cuando yo estaba niño, como yo viví en México, desde mis seis meses hasta que tuve 12 años, pues ahí andaba en el rancho, vea, allá por Guerrero, soy de Guerrero, cerca de Acapulco, con los costeños, vea, y, hombre, una vez que se me pegan los piojos, me tuvieron que rapar, y dije yo, primero, yo no sabía que tenía piojos, yo dije, nada más tengo comezón en la cabeza, hasta que una de esas dije, a la madre, tengo hormigas, y le digo mamá, mamá, no sé, digo, pero tengo hormigas en la cabeza, y mi mamá de volada supo, dijo, que tenía piojos, y de volada que me empieza a cortar el pelo, me metió al, todo eso, me metió al baño, y me empezó a quitar todo el pelo, y dije, no sabía ni qué pedo, yo nada más me quedé todo atónito, dije, mamá, qué está pasando, y ya pues me rapó, verdad, tristón ahí, porque los chamacos son crueles en la escuela, desgraciados, simpócritas, malandros, y sí, se reían de mí, me decían, me dijeron cabeza de huevo, me decían, obviamente el más famoso, verdad, el pelón pelonete, cabeza de cuete, y sí, pues, soy niño, pues, esa madre, me lastimaba mis sentimientos, dije yo, no me digan, cabeza de huevo, por favor, aunque sí, mi cabeza sí se mira como huevo, tengo la cara larga, el frentón que me traigo. Ah, damn, Avery, double-cheeked up on a Thursday afternoon. Y así me la pasé, pues, hasta que me creció mi pelo. Y sí, también, este, no, una de cosas que me pasaron en México, que, wow, una cosa que todavía no tiene sentido para mí, y a ver si ustedes concuerdan conmigo, es de que, cuando te curaban de empacho, mi bisabuelita y mi abuelita me curaban de empacho, me decían, ¿cuántos panes te comiste? No, ya te tengo que curar de empacho si te duele el estómago, porque la masa se te quedó pegada en las costillas. Hazme el favor, ¿qué tiene que ver mis costillas con que mi estómago tiene el pan? O sea, y bueno, ya como ustedes saben, si se han curado, si alguien los ha curado de empacho, saben que te paraban a las cinco de la mañana, a las cuatro, tu abuelita, tu mamá, tu bisabuelita, tu tía, no sé quién, pero te paraba a las cinco, y en madriza te empezaban a masajearle el estómago, pero con dedos de cheto, o sea, unas cosas parecían nules los dedos, o sea, te metían por las costillas y te daban duro en ese masaje, y te dolía. Yo como niño, pues, mis costillitas, o sea, una cosa donde esos dedos penetraban, y dije yo, no, hombre. Y luego al último, te volteaban de panza, y mi abuelita agarraba los dedos en mi espalda, y me jalaba el cuero, y hasta tronaba el cuero, porque decía, la masa está pegada atrás, y tengo que despegarte la masa de atrás del estómago, y dije, hazme el favor, ¿qué tiene que ver mi espalda? O sea, no, no, no. Y luego al último, para rematar, te daban aceite, tómate este aceite, para que te deshagas del empacho, y ya te daba diarrea, y te hacías, ¿verdad? Te sacabas todo, según. Y yo en mi mente digo, ¿por qué no? Este, ¿por qué no? Una idea, ¿verdad? Nos saltamos el masaje, y me das el aceite. Y de todas formas, tiene que salir todo, ¿verdad? Bueno, pero esa fue mi infancia. Ideas, ¿verdad? Fíjense, yo cuando llegué a Estados Unidos, este, de México, fue algo muy, muy cabrón, el ver la cultura de Estados Unidos, y ver la cultura de México, porque yo, afortunadamente, o desafortunadamente, yo pude, yo, este, pasé la experiencia en la escuela donde todavía te pegaban, donde todavía te daban con la regla, y te jalaban las patillas, este, y sí, una vez me pegaron, me pegaron un par de veces, hasta que una vez sí me dolió, me dieron un madrazo, la maestra me dio un madrazo bien fuerte, donde dije yo, ah, le voy a decir a mi mamá, no, 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 ahí ya se pasó, y que voy a mi mamá, y que le digo cómo me pegó la maestra, y mi mamá de volada, vámonos a la escuela, y fuimos, y mi mamá me dije, mira, hija de no sé qué, no me toque a mi hijo, y la próxima vez que quiera tocar a mi hijo, me dice a mí, porque si me toca a mi hijo, le voy a partir su no sé qué, y ya, ya no me tocó la maestra, pero yo llegando a la casa, mi mamá me dio mi madriza también, entonces, ya no me dieron ganas de hablar en la escuela después de eso, pero ya llegando a Estados Unidos, mi primera semana en Estados Unidos, no hombre, estaba en la escuela, en el salón, y un niño no paraba de hablar, y dije yo, en cualquier momento, la maestra le va a dar una trompada, nunca llegó la trompada, y me quedé, wow, es otra cultura acá, no le pegan a los niños, y ahí va el asunto, estamos con la 14RL, donde si ya pueden ver, ya está agarrando forma el pelo, rústico el asunto, ¿verdad?, donde no está nada concreto, pero ahora voy a mirar dónde está mi contraste, y ahí le voy a meter más negro de lo usual, eso significa que está como por aquí, para que empiece a agarrar dimensión el pelo, no quiero que esté plano, ahí va, le voy a meter más negro aquí, y a este punto es mi propia creatividad, donde digo, ok, creo que aquí se va a mirar mejor de esta manera, y empiezo a tomar decisiones por mí mismo, donde no estoy siguiendo mi referencia, porque pienso yo, que después de todo el estudio que hice con esta pieza, yo puedo hacer, tengo mejor criterio, entonces por eso estoy decidiendo hacer mi propio estilo de esta melena, ojalá se diga melena, si no, ya valió, pero ahí vamos, mira nomás, y es por eso que me encanta este estilo, como les digo, tienen que ser pacientes, por favor, sean pacientes, no me vengan con que, con que este, ah, no se estaba mirando bien, claro que no se va a mirar bien al principio, pero, ya cuando tenga todo, todo junto, completo, ahí es donde va a agarrar este hilo, es el esqueleto, lo que les estoy enseñando ahorita, el puro esqueleto, y otro consejo, no digan lo que estoy diciendo en voz alta, porque el cliente a lo mejor se va a poner nervioso, lo bueno que mi cliente confía en mí, ¿verdad? Ay, 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 los secretos de la vida, no son como yo esperaba, ah, no, son los caminos de la vida, ¿verdad? Los caminos de la vida, no son, el otro también se escucha chido, pero sí, ahí vamos, esto estoy dejando al último, porque es la parte más brillosa del pelo, entonces, lo voy a dejar al último, voy a, a formar mi contraste, en esta área de aquí, le voy a meter un poquito más de, de contraste acá atrás, pero ahí vamos, pero cuéntenme, a ver, este, síganme en los comentarios, de qué lado me están viendo, de qué país, de qué estado, sé que muchos de ustedes son de Colombia, me miran mucho de Colombia, de Honduras, muchos mexicanos, claro que sí, también, este, hay unos españoles por ahí, de España, que me están mirando también, entonces, este, déjenme saber de dónde, de dónde son, y, y más que nada, pues, compartan el video, vea, porque como ustedes saben, no hago muchos videos en español, por la misma cosa, de que mi audiencia es más, del habla, ¿cómo se dice? hablan inglés, la mayoría de mi audiencia, este, pero, si llegan a compartir el video, yo con gusto, voy a seguir haciendo videos en español, con mucho gusto, y con historia y todo, pero sí, o sea, necesito que mi audiencia, latina, que crezca más, ¿verdad? Hispana, que hablen castellano, que hablen chilango, me gustaría que hablaran chilango, que no es un idioma, pero pues, debería ser, pero ahí vamos, ve nomás, wow, a ver, me voy a como alejar un poquito, quiero ver más o menos, en dónde le puedo meter más contraste, donde me beneficie más, aquí mero, me va a beneficiar más, es muy importante alejarte, y ver todo el proyecto desde lejos, porque si no, de una de esas, te vas a seguir, en la misma área, y de repente vas a decir, ching, ya lo hice muy oscuro, y ya valió, y aquí pues no hay borrador, ¿verdad? Entonces, pues necesitas, necesitas ponerte las pilas, desde el principio, así es que muchísimo mejor, darte unos cinco segundos, en alejarte un poquito, y decir, ok, 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 vamos a ver dónde estamos, dónde puedo hacer más oscuro la área, y darle bien, ¿verdad? Así es que muchísimo mejor que te tomes tu tiempo, aléjate, míralo de lejos, y ver dónde te beneficia más, este, el contraste, ¿verdad? pero si alcanzan a mirar, ya esto ya, ya está agarrando ese estilo, este, y sí, vamos a ver, ¿dónde más le puedo agregar más negro? A ver, esta área de aquí, siento que le puedo meter un extra, el foie, ¿se han visto los videos de los borrachos? Más o menos, a mí me gusta mucho el canacas, central de abastos, soy el hijo del papa, si han visto esos videos de niño, ustedes son los, los que tuvieron infancia, si no sabes quién es el canacas, no sé qué, no sé, no podemos, no podemos formar una amistad, el, el, el ferras, el ferras, es el ferras, cómo me gusta, ¿cómo que, cómo que te vas a fornicar a mi madre? El ferras, también, también me gusta mucho un borrachín, que dice, mire, mire, ni la cámara me puede apagar, usted es bueno, ella también, o el, no, ni mergas, ese también, infancia, bueno, mi infancia, ya si tú tienes unos, que unos, que serán, unos 40, 45 años, entonces, viste esos videos, como a tus, a tus 30, ¿verdad? yo tengo 30, yo los mire, alrededor de mis 15 años, no, hasta menos, casi hace 20 años atrás, wow, va volando el tiempo, vamos a alejarnos, a ver, ah, bueno, ahí vamos bien, ya le voy a meter el fondo, también, y él, con el fondo, va a agarrar esto, estilo, bien, bien machín, fregón, bien de poca, bueno más, vamos a meterle, un poquito de, de pelo aquí, un poquito extra, ya no más, por favor, compartan este video, para que siga hablando, en español, para que siga, ya sé hablar en español, solo que, para que siga haciendo videos, en español, vamos a meterle, un extra aquí, ay perdón, si, si te di duro ahí, y ahí no más, ahí la vamos a dejar, ahí no más, y al final de este video, con gusto, voy a poner el producto final, para que alcancen a mirar, cómo quedó, esta cobertura, y denle like, compartan, y ahí nos vemos, para el próximo video, y nos vemos, Gracias por ver el video.